Por ahora sin novedades, digo por ahora porque esta es una pulseada que se jugará seguramente durante todo el día. Hoy el movimiento a esta hora, el movimiento en Aeroparque es normal, durante todo el día de hoy la jornada será normal y lo podés ver en una pizarra que tiene todos los vuelos en horario, por lo menos previstos de Aerolíneas Argentina, unos 40 se cuentan en pizarra a lo largo del día de hoy, pero otra historia puede llegar a ser mañana. ¿Qué va a pasar a lo largo del día de hoy? Bueno, en principio no hay una negociación prevista, un encuentro previsto. La última reunión fue ayer en la Secretaría de Trabajo y fracasó entre los pilotos de Aerolíneas Argentina hacia Austral y los representantes de las empresas. Después, sabemos, se dictó una conciliación obligatoria, pero ¿por qué está ratificado el paro? Porque los gremios lo que dicen es que esa conciliación que fue dictada es ilegal porque en el marco de este mismo conflicto ya había sido usado el mecanismo y no puede dictarse dos veces una conciliación obligatoria. Más allá de dirimir o no estas cuestiones, los gremios ratificaron el paro por 48 horas, es decir, a partir de la medianoche, si no hay novedades a lo largo del día, o una nueva negociación o alguna oferta, los gremios van a parar desde la medianoche y a lo largo de todo el fin de semana. Estamos hablando de 75.000 pasajeros afectados en vuelos que estaban programados para el fin de semana.